Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis? Porque es bastante bien, vamos a preguntar el avance capítulo número 5 de Nagatoro En el cual obviamente como sabéis aquí el avance sale como le da la puta gana Porque a veces sale, a otras veces no sale No ha salido Ni el vídeo, el vídeo como sabéis el vídeo medio rando Porque, o sea medio rando no, sino que lo comentan otros sellos Pues no sale a la par A ver si me explico bien O sea el avance avance está en el FLV, el de vídeo Pero el otro avance que suelen sacar con otros sellos hablando No ha salido, no suele salir mismamente el sábado Y no sabéis, como sabéis, y lo dije otra vez No me voy a dar el puto sábado Y el avance no me acuerdo de imágenes si salió la otra vez Es que eso si no me acuerdo Pero bueno, vamos a hacer resumen del capítulo número 4 rápidamente En el cual pues vemos que La hermana es una trolasa Nivel 7 veces peor que Nagatoro Pero bueno, en fin Me gustó el capítulo, la verdad Fue muy gracioso ver a Nagatoro Sintiéndose en las carnes del senpai Pero bueno, que después Nagatoro se burla del senpai Pero bueno Poco más que decir, en fin El senpai, bueno Nos cuentan que llega la hermana y tal Que está de compra, está comprando flan y no sé qué Y después cuando llega a casa Vemos que entra alguien Y empieza a ver que dice quién es este pavo Que no sé qué, que no sé cuánto Y después ve que el senpai quiere entrar Y pues le acaba de tomar fotos Le ha reportado a la policía Y al final acaba diciendo que es un compañero Y que bla bla Y le quise el senpai Y no sé qué Acaban entrando a casa Están ahí dialogando y tal Y pues que se quería saber algo de Nagatoro Y que no sé qué En la cual pues al final iba a responder Pero justo aparece Nagatoro espantándose Que por... Ah, mi cuello, perdón Que mi cuello Que mi cuello Que mi por cierto Nagatoro con el pelo Rebotoso Estaba bastante linda No te va a mentir Me gustó Y como dije La hermana ya va en el puesto 3 de Waifus De este anime, claro Así que nada La verdad Después vemos como se burla La hermana de Nagatoro Y pues Nos damos cuenta de que Básicamente ¿De dónde aprendió Nagatoro todo esto? De su hermana Así que pues eso Pero bueno Vemos que al final Acá viene el cuarto Le hace un super post También a su hermana Nagatoro Y pues poca cosa más La verdad Después el senpai se disculpa con Nagatoro Por no haber dichado y tal Aunque obviamente avisó Dice que pero bueno Pero bueno Igualmente se disculpa Típico el senpai Y nada más La verdad El capítulo Están ahí Están hablando en el cuarto Empiezan a jugar los dos juntos Después Dice Se hace una apuesta La cual le Bueno Primero de todo Vemos que Nagatoro En el juego Se ha mejorado bastante Y pues le acaba diciendo El senpai Que se apuesta en algo El senpai acepta Y pues nada Al final el senpai Lo que decide Es saber el nombre Nagatoro La cual acaba ganando De suerte Claro Porque sacó el tiempo Y nada Le va a decir el nombre Pero al final dice el senpai Que no No hace falta decirlo Por unas apuestas así Que no sé qué Que quiere descubrirlo Él solo O que se lo diga De otra manera No por una apuesta Y pues nada Al final lo va a decir Y pues justo Llega la hermana Como siempre Jodida Que por cierto También les pilló Dándole comer Nagatoro al senpai Vos son interesantes Aparte Pero bueno Aquí le pilló Y dice ¡Ah ya sé! Y ya me acaba Pues bueno Sabe el nombre Y tal Y poca cosa más La verdad Repito La hermana Es una hija de puta Pero bueno Al final Ya pasa el día siguiente Vuelve a la escuela Y vemos que el senpai Está dibujando Pero Estamos hablando De hecho A Nagatoro En la cual Justo la modela Y tal Me queda bastante bien Por cierto La pose Pero Nagatoro Al hacer pose luchadora Que dice que era de Bruce Lee Creo que dijo Bruce Lee O Yakichan No me acuerdo Se acaba Se acaba quedando La pierna Digamos que Bastante dormida Se acaba cayendo Porque no tenía El equilibrio Y pues Senpai la rescata Y pues nada Al final Pues se burlan a Nagatoro Y no sé qué Y bla 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 Que al final El senpai Vemos que hace Y ya está O sea que se refiere el senpai Bien A ver El senpai está malo Sí Pero bueno Nada más El capítulo fue eso La verdad Me gustó La verdad Me gustó bastante Encima le llama Nekotoro No Nekotoro No Nekotoro La llamó Anetoro 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 La llamó Bastante bien el capítulo Así que vamos a ver avances Disfrutadlo Ahora lo comentamos Y vemos que nos trae El capítulo número 5 De Nagatoro Otra El capítulo Quim ¿Y se traduce Deει O no Empezamos Su transporte De 30 Hoy Del intelligence En fin, por cierto, me olvido decir, he visto el avance del que dije la semana pasada, pero con los otros seiyus lo he visto, en la cual, por cierto, este es de, parece, está viendo antes, que parecía la de Itzuga de Toharu, pero no, es pagua. Volviendo al tema, que me distraigo, en el avance, pues básicamente hablan la hermana Nagatoro y el senpai, y al final, que dice el avance es Yoshi, pero bueno, hablan básicamente de que si te surge curiosidad de mi hermana, que no sé qué, y tal, que aproveches ya que está así, y tal. Me gusta, es que la hermana es, es que, es que la hermana se la rifa bastante, es una genia la hermana. En fin, vemos aquí a Nagatoro como sonrojada, tomando el pelo, sonriéndose, volando al senpai. Reflexión del día, senpai, vemos que está en cama súper fatal. Está malo, ¿vale? Está con la gripe. La hermana mayor, Anetoro, así me llamas, dice el senpai. Encima, la sello de la hermana, creo que lo hizo otra vez, era la Vampires, lo cual me pone más perra que un, no sé qué, a Nagatoro modo yandere, está alqueando. ¿Quieres que diga mi nombre? Vemos que el senpai se sonroja cuando está con Nagatoro ahí cerca, tocando la fiebre, y Nagatoro jodiendo al senpai, algo está ocultando al senpai. Están peleando los dos, y dice, ¿qué haces? Nada, a Nagatoro, muy bien. Nada, nos veremos pronto, senpai-kun. Qué jodida la hermana. Y nada, vemos que aquí Nagatoro se tocan al frente del senpai. Uuuh, se tocan frente a frente, cuidadito, eh. De esto a beso hay poca cercanía, eh. Lo mismo pasó con las princesas tijaras, así que no digo más. Pues de hecho, me gustó el capítulo y tiene pinta que el del otro va a estar bastante... Lo mismo, retiro mis palabras que dije al principio y las requité de nuevo, diciendo que se hace sentir amor. Pues por algo que estoy viendo, sí, a ver, está el bullying de siempre que me mete Nagatoro, pero vemos que ya sí hay más... Como más intento de acto de interacción romántica entre los dos. O al menos se intenta un poco más que la primera temporada. Nada mal, nada mal, ¿ves? Me va convenciendo, nada mal, nada mal. Me va convenciendo más el romance que había entre los dos. ¡Ah! 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 ¡Ah